El municipio de Vicente Guerrero anunció la cancelación de la festividad de la Virgen de las Nieves debido a los efectos de la pandemia por COVID-19, por lo que las celebraciones religiosas, culturales, sociales y deportivas quedaron suspendidas, en espera de que los pobladores sean conscientes para evitar los festejos y aglomeraciones en los próximos días. En las últimas dos semanas, las empresas de empeño han registrado una mayor presencia de trabajadores que llegan a realizar empeños, desde pequeñas cosas de oro hasta aparatos eléctricos, como pantallas, videojuegos y celulares, lo que para ellos refleja que la situación económica de las familias comienza a ser complicada por la falta de empleo, ya que para muchos cumplen tres meses de permanecer sin actividad, desde obreros a comerciantes que han tratado de respetar los decretos estatales, pero esto ya les ha causado endeudamiento y una complicación para poder tener dinero en próximas semanas si es que se alarga más esta pandemia. La onda tropical número 13, asociada a una zona de baja presión con probabilidades ciclónicas frente a las costas de Oaxaca, ocasionará lluvias muy fuertes en las próximas 24 y 72 horas en el estado de Puebla, esto de acuerdo al boletín meteorológico que emite Protección Civil del Estado. Para Tehuacán y la Sierra Negra se esperan lluvias moderadas con acumulados que van de los 5 hasta los 40 milímetros de agua. La dependencia recomendó tomar precauciones ya que las lluvias constantes podrían dejar deslaves en la zona de la sierra y montaña, así como el desbordamiento de ríos. Durante las últimas semanas, autoridades de San Diego Chalma han recibido reportes de médicos particulares de esta Junta Auxiliar, los cuales han atendido varios casos de dengue, ya que por miedo a acudir a un hospital general municipal o algún centro de salud, por miedo a contagiarse de COVID-19, por lo que se ha pedido la ayuda del ayuntamiento para poder llevar una jornada de descacherización en todas las colonias recolectando una gran cantidad de desechos. Mientras que la jurisdicción sanitaria coloca con vectores trampas para analizar las condiciones de los mosquitos y dónde se están originando.